Camas Me encantan las camas. O sea que si tienes nueve años, ya has pasado tres años de tu vida en una cama. Las camas son para soñar. Para recorrer otros mundos. La luz de la luna entra por la ventana. Las plantas están despiertas. Los animales me espían. Y la puerta se abre hacia un espacio desconocido. Avanzo sigiloso como un gato. ¿Dónde estoy? Se parece a mi casa, pero es distinta. Veo como deforme. Y está llena de cosas que no sé de dónde salieron. Hola. ¿Hay alguien aquí? Retrato con collage. Así como Nemesio intervino varias fotografías de sí mismo, ahora te invitamos a intervenir una fotografía de ti mismo a través de la técnica del collage. materiales, fotografía de ti, revistas y diarios que se puedan recortar. Tijeras, pegamento en barra, papel o cartulina para hacer el collage. Sácate una foto e imprímela en tamaño carta. Ojea las revistas y recorta con las manos o con tijera las imágenes que te gusten. Pueden ser figuras, colores y palabras. Prueba diferentes composiciones usando tu colección de imágenes recortadas sobre la fotografía. Pégalas con prolijidad. Repite la actividad cuantas veces quieras para experimentar con diversos autorretratos e imágenes de tu colección. Envíanos una imagen de tu autorretrato intervenido favorito para publicarla en el sitio web de la Fundación Nemesio Antunes. Pégalas con prolijidad. Pégalas con prolijidad. Pégalas con prolijidad.